Buenas a todos, soy Pablo Veloso y aquí estoy en un especial para Radio Unión 107.9, Radio de Murcia, y estoy con un invitado, un amigo mío, con el cual vamos a dialogar acerca de temas muy muy interesantes que tienen que ver con una clase de yoga, justamente, se trata del Sahaja Yoga, que es un yoga muy particular, con un enfoque, un abordaje muy del corazón, muy de sentimiento y compasión, muy relacionado con lo femenino, y para hablar de ello tenemos nada menos que a José Mateos, quien lleva una trayectoria muy larga, unos 25 años más o menos, tanto de meditador como también de instructor en esta disciplina del Sahaja Yoga. Así que, bueno, vamos a hacer que nuestro invitado se presente. ¿Qué tal, José? Hola, Pablo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Pues bien, estamos bien. De momento no nos ha afectado todavía este coronavirus. Sí, porque estamos en épocas de cuarentena. Bueno, ¿qué es esto del Sahaja Yoga? ¿Cómo definirías para que nos empecemos a adentrar en este tema? Sí. Bueno, pues, Sahaja Yoga, para mí, es un proceso evolutivo que está ocurriendo ahora en la humanidad. Un proceso evolutivo que, de alguna manera, está especialmente diseñado para estos tiempos. Es decir, nos encontramos hoy, ahora en estos momentos, en un momento de la evolución donde hay mucha gente en todo el mundo que está despertando a la búsqueda espiritual. Esto anteriormente ocurría tan solamente en unos pocos individuos muy seleccionados, unos poquitos, pues, despertaban esa búsqueda y comenzaban un camino de búsqueda espiritual. Hoy en día vemos que en la sociedad hay una especie, casi yo diría una moda, una moda de búsqueda espiritual, de muchos caminos de crecimiento personal, de meditación, de yoga, hay multitud de caminos. Pues bien, esto responde a este proceso en el que estamos ahora viviendo la humanidad, un proceso de despertar masivo de la conciencia de toda la humanidad como un todo. Y Sahaya Yoga responde, o es el proceso idealmente creado para este momento, para que la humanidad en masa alcance en ese despertar. Y cuando hablas, José, de despertar, ¿a qué te refieres específicamente? Bueno, pues el despertar es una inquietud, un deseo que surge en el ser humano de buscar algo más que simplemente lo que la vida material nos aporta. Algo intangible, podemos decir, algo que está en el interior. Algo que no podemos ver, pero algo que de alguna manera intuimos que es lo que necesitamos. Que la vida material nos aporta muchas cosas, ¿no? A nuestro cuerpo físico, a nuestra mente, pero hay una especie de vacío cuando estamos viviendo tanta abundancia material en el mundo. Mucha más de la que ha habido en otras épocas de la historia. Pues en estos momentos donde hay tanta abundancia, la gente llega a un momento en el cual hay mucha gente que se están dando cuenta de que no es eso lo que realmente nos va a satisfacer. Ahí necesitamos encontrar algo más. Y ese deseo de encontrar algo más es ese despertar. Y José, hay mucha gente que está dormida en este momento. Lo pregunto porque hay gente que está en diferentes disciplinas, religiones, y quizás, si tú le preguntas, se consideran personas completamente despiertas, atentas a todo lo que sucede en el presente. ¿Cuántas personas están dormidas hoy en día? Hay diferentes estados del despertar espiritual. Hay una graduación muy grande. El primer despertar es el despertar de ese deseo, de ese deseo de búsqueda, vamos a decir, interior, de lo sutil, del espíritu, del amor, de la verdad. Hay muchos nombres. Esa búsqueda es el primer estado del despertar, vamos a decir, de la conciencia. El despertar del deseo. Pero luego después, una vez que nos surge ese deseo de buscar algo más, comenzamos un camino, vamos a decir, de evolución, de progreso personal. Y en ese camino, según vamos avanzando, vamos despertando más y más y más y más. A medida que ese despertar se va haciendo mayor y mayor y mayor, ese deseo se debería acrecentar. Es decir, que ese deseo que normalmente tenemos cuando empezamos a despertar debería ser incluso mayor. Y nos debería dar un deseo de meditar, de alcanzar esa meta que estamos buscando, sutil, interior, cada vez con más intensidad. Entonces, incluso en muchos caminos de crecimiento personal, pues habrá muchas personas en diferentes estados de despertar. Y, por ejemplo, en el caso del Sahaja Yoga, ¿cuál es la particularidad que diferencia a esta práctica de, por ejemplo, no sé, de ir a misa o cumplir los ritos de cada religión, los clásicos? Sí. Sahaja Yoga, te decía, que es como el movimiento evolutivo especialmente creado para este momento de evolución de despertar masivo espiritual. ¿Por qué lo digo? Pues bien, como te decía, el primer estado del despertar es el despertar de ese deseo de ascenso espiritual, de ascenso personal. Ese deseo es en realidad una parte de nuestro sistema interior, de nuestro sistema nervioso, de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Y esa parte, el deseo puro, es lo que se conoce como la energía kundalini. Energía kundalini en algunas culturas se la conoce como una diosa. Sí. Una diosa que es el reflejo de la energía espiritual en el universo en cada persona, en cada ser humano. Y esa energía espiritual, esa energía kundalini, decíamos, es la energía del deseo puro, del deseo de ascenso, del deseo de encontrar lo que realmente somos, el ser espiritual. Claro. Entonces, en Sahaja Yoga está especialmente diseñado para este momento porque en Sahaja Yoga se obtiene el despertar de esta energía por el canal central, el que llamamos Susumna Nadi. Hay tres canales de energía, canal izquierdo, canal derecho y canal central. La energía kundalini, que es la energía del deseo puro, de ascenso espiritual, esa energía en todos los seres humanos está fluyendo por el sistema nervioso, pero solamente fluye por el canal izquierdo, que es el canal emocional, y el canal derecho, el canal de la acción, que controlan nuestros condicionamientos, memorias, deseos, y en el canal derecho toda nuestra acción, nuestra proyección, nuestro pensamiento, nuestras ambiciones. Pero el canal central es un canal que está inactivo, eso es Susumna Nadi. Y en Sahaja Yoga es el camino especialmente diseñado porque obtenemos el despertar de la energía kundalini por el canal central. Y cuando esto se produce, entramos en un nuevo estado del despertar, en una nueva graduación, podemos decir, en una nueva categoría, que es el del, nosotros llamamos el del ser realizado. Ser realizado es ese primer despertar. Es solamente un primer estado, pero es muy importante. Y Sahaja Yoga materializa este despertar. Algo que se puede verificar. No es una teoría lo que te estoy contando. Todas las personas que lo prueban, lo sienten. José, mucha gente he oído que dice, a mí me da miedo el despertar de kundalini, porque he oído que si se despierta y no estoy preparado, puede dañarme. ¿Hay algo de verdad en esto? Pues no, esto no es cierto. Por lo menos yo te puedo decir que en mis 25 años de experiencia es absolutamente falso. No solamente por lo que yo he experimentado a diario en mí mismo, en mi interior, sino por los miles de personas, decenas de miles, que yo he visto personalmente. Yo personalmente les he dado esto despertar. Y a lo largo de todos estos años y tantos miles y miles de personas, nunca he visto nada de esto. Sino todo lo contrario. La energía kundalini es una energía interior. Es una parte nuestra. Igual que tenemos una mano, tenemos un pie, tenemos la mente, tenemos las emociones, tenemos la energía kundalini, la energía espiritual. El deseo puro de encontrar nuestra verdad. Lo que somos. Pues bien, esa energía, al ser una parte nuestra, es una energía que está completamente integrada con nuestro sistema. Si la energía kundalini cuando despierta, imagínate que una persona se aproxima sin estar preparada, no conoce nada de la meditación, de yoga, ni nada parecido, y se aproxima a el despertar de la energía kundalini, viene a uno de los cursos de Sahaja Yoga y recibe el despertar. La energía kundalini despierta. Empieza a ascender por su sistema nervioso. Pero imagínate que esa persona tiene desequilibrios en su interior. Tiene su sistema con bloqueos. Y la energía kundalini no puede atravesar con facilidad. Lo que ocurre es que la energía kundalini trabaja como una madre muy suave, muy dulcemente, muy amorosamente. Sube lo que puede, desbloqueando todos esos problemas que tiene nuestro sistema nervioso, limpiándolos, equilibrándolos, pero siempre sin forzar. Nunca fuerza. Si la energía encuentra un bloqueo muy grande, se para en ese punto energético, en esa parte de nuestro sistema sutil, en ese chakra, en ese canal, y empieza a limpiar suavemente esa parte. Y nunca fuerza. Si la energía kundalini encuentra el camino libre, sube con fuerza. Si lo encuentra muy libre, sube con mucha fuerza. Ella siempre sube lo máximo posible. Siempre sin forzar y siempre limpiando, equilibrando e iluminando el sistema nervioso, los chakras. Entonces, José, decías que este proceso es un despertar. Cuando uno despierta, se entiende que ve una realidad diferente a la que veía cuando estaba soñando. Por ejemplo, cuando uno está en la caverna de Platón, ve una realidad, pero cuando sale al exterior, empieza a ver un mundo totalmente diferente. Cuando uno despierta a través del proceso de Sahaja Yoga y eleva su kundalini, o eleva la madre kundalini, ¿qué es lo que ve? ¿Cómo cambia su mundo? Pues bien, hay muchas cosas que ocurren. Muchas de las cosas que ocurren a nivel sutil en principio nos pasan desapercibidas. No las comprendemos, no sabemos lo que está ocurriendo, pero están ocurriendo muchas cosas. Es un gran despertar. El despertar de kundalini es el kit de la cuestión para el buscador espiritual. Es el primer kit importante. Sin ello, no se puede obtener el estado superior de conciencia. ¿Por qué es esa energía la que al unirse con el espíritu nos da el estado? Pues bien, ¿cuáles son los cambios que ocurren? Hay muchos cambios. Algunos cambios los sentimos a nivel físico. Por ejemplo, nuestro sistema, todo nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, se relaja, se equilibra, se liberan las tensiones sin hacer nada. Siempre de una manera espontánea. No porque nosotros lo intentamos, sino simplemente sucede. Eso a nivel físico. El cuerpo se relaja, se equilibra, se limpian las tensiones, se liberan de un modo espontáneo. A nivel mental, por ejemplo. Pues bien, nuestra mente sabemos que es una máquina que nunca para. No le gusta parar. Siempre hay un pensamiento detrás de otro. Enlazamos cadenas de pensamientos unas tras otras. Y hay prácticamente es inexistente el momento en el cual simplemente estamos atestiguando, observando, pero sin proceso mental. Esto es prácticamente inexistente en la experiencia humana actual. ¿Qué es lo que ocurre cuando Kundalini asciende por el canal central? Siempre digo por el canal central susumna nadie. Porque por el derecho y por el izquierdo ya se mueve y ahí se produce pensamiento. Pues bien, cuando asciende por el canal central y atraviesa el acnia chakra a nivel de la frente, libera ese chakra, aunque sea un poquito, atraviesa ese chakra y Kundalini entra en un lugar donde estamos más allá de la mente, por encima de la mente. En ese momento entramos en un estado que nosotros denominamos Nirvichara Samadhi, lo cual significa conciencia sin pensamientos. somos conscientes de nosotros mismos, de que estamos en un lugar con gente alrededor o no, somos conscientes de todo, pero no hay proceso mental. La mente se detiene por unos instantes. Quizá luego vuelve a aparecer un pensamiento y luego se vuelve a detener por unos instantes. ese estado de Nirvichara Samadhi es en el cual empezamos a percibir la realidad de la meta que estamos buscando porque el espíritu se le conoce también como conciencia pura, un estado de ser testigo. Entonces, en ese estado de conciencia sin pensamiento empezamos a percibir que somos algo diferente al pensamiento. Claro. Somos la conciencia. pero todavía esa experiencia es muy pequeñita al principio. Este estado ocurre más cosas pero bueno, yo creo que esas dos... Pero quería preguntarte, José, ahí antes de avanzar, este estado de Nirvichara, tú dices que dura unos momentos. ¿Son solo esos momentos y después regresa a la vida cotidiana y vuelve a repetirse más adelante o es un estado que empieza a quedar como un perfume de fondo en la vida de quien ha despertado? Efectivamente, así es como sucede. Te queda como un perfume interior, te queda como un, vamos a decir, un reflejo interior de ese estado. En realidad, en la meditación, una vez que Kundalini activa ese canal central, cualquier estado que nosotros alcanzamos un día en particular durante la meditación nos deja un reflejo ahí. y en realidad con un poquito de ejercicio de introspección, es decir, de vigilarnos a nosotros mismos, podemos fácilmente mantener ese estado de la meditación durante gran parte del día. Entonces, eso te deja un reflejo. ¿Por qué? Porque cuando tú experimentas la conciencia sin el pensamiento, primero es un estado de una gran paz, una paz que no se puede explicar, solo se puede experimentar. Porque hay un vacío en el cual todo el sistema interior se equilibra de una manera perfecta y hay una paz que, como te decía, es difícil explicarla. Es una plenitud, vamos a decir, porque la conciencia al mismo tiempo es nada que es una plenitud grandísima. Grandísima. Entonces, ese estado de plenitud cuando tú experimentas que eres eso, también percibes no eres el pensamiento. Entonces, el pensamiento a lo largo del día, cuando te empieza tu mente a intentar llevar para esta preocupación para la otra, deja de tener tanto poder como tenía anteriormente. Claro. Entonces, el reflejo funciona de dos maneras. Recuerdas la experiencia de la conciencia y recuerdas que en realidad el pensamiento no tiene el control sobre ti, no es lo único que eres. Y este estado, José, tú lo planteas como algo sencillo, ¿no? Como que Kundalini despierta en una sesión de instrucción de Sahaja Yoga, pero ¿es realmente tan fácil para cualquier persona o requiere realmente quizá meses o hasta un año o vaya a saber cuándo? ¿Cómo es ese proceso? Ahí, en Sahaja Yoga, como te digo, es diferente, es diferente a otros caminos. En principio, yo he visto en estos años de experiencia dando cursos que la mayoría de las personas, yo diría alrededor del 80% de las personas, experimentan desde el primer día, personas que nunca han practicado ningún tipo de meditación, nada en absoluto. Desde el primer día ya experimentan el estado de conciencia sin pensamientos durante unos instantes, es decir, el pensamiento es, hay un flujo de pensamiento pero hay un espacio entre el pensamiento, ese espacio donde un pensamiento aparece y el otro desaparece, es lo que conocemos como conciencia sin pensamientos y la gente desde el primer día empieza a experimentar la conciencia sin pensamientos ese espacio durante unos instantes pero luego hay un proceso muy importante comprender y es que no por experimentar durante unos instantes ese espacio de conciencia cura sin pensamiento ya nos hemos establecido en el estado de conciencia sin pensamientos en realidad ese es el segundo estado dentro de Sahaya Yoga primer estado es realización del ser despertar de Kundalini donde Kundalini fluye en el canal central y segundo estado es establecimiento de Nirvichara Samadhi conciencia sin pensamientos esto requiere tiempo de práctica es decir ese espacio que te hablaba entre los pensamientos se va haciendo más grande cada vez y podemos mantenerlo durante bastante tiempo imagínate durante en tu meditación puedes estar unos minutos sin pensar luego pueden venir pensamientos luego de nuevo alcanzas unos minutos es suficiente al principio pero hay un estado en el cual decimos hemos establecido Nirvichara Samadhi es en el cual puedes estar en conciencia sin pensamientos muchos minutos si estás meditando una hora imagínate puedes estar prácticamente media hora sin pensar y luego puede surgir un pensamiento y luego puedes volver a entrar y en ese momento en cualquier momento del día tú alcanzas ese estado muy fácilmente solo tienes que focalizar tu atención a observarte y entras en la conciencia sin pensamientos o sea el establecimiento y eso puede tardar varios años hay gente que lleva 15 años 20 años y no lo alcanza y hay otras personas que en un año lo alcanzan y depende de otros de otros factores que luego podemos comentar claro digamos que que el estado ideal alcanzar por un practicante de Sahaja sería entiendo vivir la vida pero activar su pensamiento discursivo reflexivo solamente cuando es necesario el resto del tiempo poder caminar por la calle de repente sin elaborar lo que va percibiendo efectivamente el pensamiento es una herramienta que tenemos los seres humanos tenemos una herramienta que nos sirve para planificar cuando tenemos que hacer un trabajo imagínate un arquitecto tiene que planear un edificio pues tiene que planificar todo y en nuestro trabajo en el trabajo humano es muy importante también esa herramienta necesitamos esa herramienta no solo para planificar y las intuiciones que nos vienen del lado emocional también surgen y aparecen en principio como un pensamiento una idea todo el conocimiento que recibimos todo viene a través de la herramienta del pensamiento pero el problema actual es que el pensamiento ocupa el papel principal controlando nuestra existencia total eso nos lleva al estrés José efectivamente tú imagínate cuando nosotros pensamos algo estamos tranquilamente trabajando o caminando por el parque o lo que sea nos aparece un pensamiento nosotros en principio cualquier ser humano piensa que ese pensamiento ha salido de ti tú eres ese pensamiento surge de ti y es parte tuya pero eso es falso en Sahaya Yoga cuando uno empieza a experimentar la conciencia sin pensamientos empezamos a darnos cuenta de que el pensamiento viene producido por nuestro sistema nervioso si nosotros tenemos un bloqueo por ejemplo en el chakra del nabi que es en el estómago que controla todo el mundo material la relación con el mundo material pues ese bloqueo nos va a dar pensamientos de preocupación por el dinero vamos a estar pensando mucho en el dinero en el trabajo vamos a tener problemas en la relación con la esposa todo ese tipo de pensamiento surge del bloqueo del chakra es decir en Sahaya Yoga con el despertar de la kundalini con la experiencia de esa conciencia sin pensamientos nos damos cuenta de que el pensamiento no somos nosotros no solo es afectar el pensamiento se produce por nuestro sistema nervioso si hay una persona a nuestro alrededor que tiene un tipo de actitud vamos a decir en contra nuestra está proyectando continuamente pensamientos sobre nosotros negativos vamos a decir eso también nos afecta porque es una energía real el pensamiento esa energía también nos impacta y en nosotros puede aparecer pensamiento en contra de esta persona porque ella tiene pensamientos en contra de nuestras hay pensamientos que aparecen por multitud de causas pero lo importante es ser consciente no somos el pensamiento y en este caso el Sahaya Yogi si tú alcanzas la conciencia sin pensamientos durante esos instantes luego durante el día cuando tu pensamiento aparece puedes discernir de dónde viene viene de aquí viene de allá viene del otro y José cuando hablabas recién acerca de los chakras decías el Navi chakra el Anya chakra y la fisiología sutil de Ida Pingala Sushumna todo esto es una metáfora hindú para explicar algo más profundo o son reales estos circuitos están casi podríamos decir físicamente en el cuerpo sí pues así es el chakra es en principio pues se dice que fueron descubiertos por santos sadhus gente que dedicaban su vida únicamente a la meditación toda su vida era simplemente meditar 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 y meditar y bien estas personas parece ser que algunos de ellos pues experimentaron la existencia de este sistema sutil que en principio a través de la cultura oriental cultura china cultura india que era donde había más tipo de este tipo de personas que se dedicaban a la meditación pues bien estas estas culturas desarrollaron todo este sistema de canales de energía centros energéticos chakras canales nadis después vemos que si lo vemos de un modo científico a través de nuestra mente occidental esto es absolutamente lógico porque el sistema físico nuestro sistema nervioso se corresponde absolutamente con el sistema sutil de los chakras y de los canales de energía es decir tenemos un ida y pingala nadis los canales de energía derecho e izquierdo que acaban en dos globos se cruzan en la frente suben a lo largo del cuerpo se cruzan en la frente y acaban en dos globos energéticos en el lado derecho izquierda de la cabeza y tenemos físicamente nuestro sistema nervioso el sistema nervioso simpático izquierdo y derecho que son dos cadenas de nervios que hacen exactamente este recorrido acabando en el hemisferio derecho izquierdo del cerebro y luego tenemos el sistema parasimpático que es el susumna nadis hay una parte sacra y hay una parte craneal que baja hacia abajo un poco entonces es exactamente el sistema para el sistema vamos a decir el susumna nadis que tiene en principio antes del despertar de kundalini una parte superior craneal y una parte inferior pero a la altura del estómago está desconectado y eso es lo que impide antes del despertar de kundalini que tengamos esa experiencia hay una desconexión a nivel del abdomen que está simbolizada cuando se le corta el cordón umbilical a los bebés al nacer de su madre se produce esa desconexión físicamente es el corte del cordón umbilical y simbólicamente representa esa desconexión con el todo si te fijas por ejemplo también en los niños tienen el hueso de la fontanela como el hueso es blandito como si hubiese una apertura ese es justo el sasrara chakra la apertura la conexión con el todo los niños los bebés están conectados con el todo a través de la madre la madre representa el universo y ellos son el hijo y a través del cordón umbilical están conectados con la madre y a través de la fontanela están conectados con el todo esa drara chakra es lo mismo es la apertura la conexión con el todo igualmente los chakras tenemos siete chakras a lo largo del cuerpo siete plexos nerviosos acumulación de nervios que controlan todos los órganos en esa zona del cuerpo es decir que hay una representación física sutil e incluso las cámaras cámara kirlian por ejemplo es capaz de captar los colores la energía en los chakras es decir que hay una prueba científica de que este real existe cuando relatas esto de la necesidad del ascenso de kundalini por el canal central uno no puede evitar preguntarse la clásica pregunta de cómo llegamos aquí es decir por qué hemos caído y tenemos esta necesidad de remontar y de volver a recuperar un equilibrio por qué el desequilibrio en la vida de los seres humanos bueno pues el desequilibrio hay una razón básica para el desequilibrio del ser humano y es esa desconexión la desconexión con el todo si observamos la naturaleza de hecho hay muchos santos que alcanzaron la santidad observando la naturaleza cómo funcionaba la naturaleza la naturaleza está en un estado de perfecta armonía todo funciona automáticamente la flor no tiene que forzar de ninguna manera para abrirse es todo natural todo perfecto vamos a decir pero los seres humanos cuando se produce esa desconexión lo cual tenemos que decir es una parte de la evolución importante es decir nosotros somos también parte de la naturaleza y hemos vivido hasta este momento un proceso evolutivo vamos a decir más elevado que el resto de plantas y animales es decir que no no tenemos que pensar que por ello estamos haciendo algo mal pero ese proceso de desconexión ha creado la raíz de todos los conflictos en el ser humano es lo que se conoce como ego ego es la raíz de todos los conflictos humanos de todas las guerras de todas las luchas de todas las insatisfacciones que sentimos de todos los problemas esa es la raíz el ego pero el ego es una parte energética del ser humano por eso te decía que no hay que verlo de una manera antievolutiva sino evolutiva es decir el ego existe energéticamente en nuestro hemisferio izquierdo del cerebro es una parte energética de Sahaya Yoga una parte importante pero el problema del ego surge cuando asumimos que eso es lo que somos que somos el ego cuando asumimos que somos ese ego en ese momento surge el conflicto porque nos desconectamos completamente de la naturaleza y ese ego la misma la misma esencia del ego le hace de alguna manera volverse de algún modo destructivo con otras personas intentar echarles para abajo es es muy interesante porque el ego el ego es simplemente una idea es decir una idea que surge en un momento en la evolución de la conciencia cuando hay esa desconexión y es una idea de yo soy un individuo separado del resto de la naturaleza pero José este ego y este estado caído por como podríamos llamarle parece tener un atractivo suficiente como para impedir que la humanidad entera en masa digamos la totalidad se aboque a estos temas como el Sahaja Yoga que le permitieran trascender esa limitación parece tener algún algo cautivante que hace que no no sigamos un camino de regreso sí pero como vemos como te decía la naturaleza funciona todo de una manera natural perfecta maravillosa armoniosa y nosotros somos una parte de la naturaleza aunque el ego hasta este momento de la evolución hemos seguido un proceso evolutivo que nos ha llevado a parte de la naturaleza a desconectarnos a destruir la madre tierra a buscar simplemente los intereses personales como individuo por encima de los colectivos y de la naturaleza a pesar de que eso ha sido así en una parte de la evolución somos parte de la naturaleza y en este momento de la evolución está surgiendo el florecimiento el florecimiento significa hay muchos seres humanos que están despertando la búsqueda espiritual se están dando cuenta de que no son eso o quieren buscar otra cosa quieren descubrir si son otra cosa y ese proceso es en el momento evolutivo en el que está la humanidad es el momento más importante de la evolución de la humanidad que se conoce como Kali Yuga estamos en el proceso entre Kali Yuga y Satya Yuga se llama estamos en Krita Yuga es el proceso de transformación donde aparece el florecimiento y aunque el ego se resista este momento es inevitable es la naturaleza y somos una parte de ella y hay dos maneras de que se produzca esa transformación si observas en la naturaleza hay plantas que florecen de repente florecen y funcionan bien y hay otras plantas pues que que al final se quedan secas y al final acaban desapareciendo hay dos maneras de dar el salto evolutivo una manera es abandonarse a ese proceso de la naturaleza y otro es resistirse si uno se resiste inevitablemente solo nos queda desaparecer porque la naturaleza va a seguir ese proceso evolutivo esto que decía José de las distintas eras que nos permite situarnos un poco nos permite saber dónde estamos y por qué nos pasa lo que nos pasa cuál es la energía reinante sé que los hindúes tienen esta clasificación en yugas en eras cómo funciona esto y en qué era estamos específicamente ahora y hacia dónde vamos bueno pues ahí en la cultura hindú cultura védica pues se habla de de etapas de la evolución estas etapas son etapas de miles y miles de años no sé decir exactamente cuántos miles pero muchos miles de años y hay diferentes etapas tenemos una etapa del florecimiento la etapa de satya yuga satya significa verdad la etapa de la verdad en esta etapa pues se dice que todos los seres humanos están conectados con el todo con la conciencia con la energía de la naturaleza son uno con ello pero al mismo tiempo son conscientes de ellos mismos es decir que esa individualidad está ahí lo que se conoce como ego para poder percibir todo el universo de la multiplicidad pero siendo conscientes de que son uno con todo todavía tienen la herramienta de la individualidad es decir son el tiempo de florecimiento en esta etapa la gente simplemente disfruta nadie hace nada en contra de la naturaleza no hay lo que se conoce como pecado pecados son comportamientos en contra de la naturaleza en contra de nuestra propia naturaleza al no haber pecado pues todo es armonía y todo el mundo simplemente vive una existencia dichosa y gozosa luego ahí esa etapa del florecimiento se va perturbando en medida que va creciendo ese ego esa identificación con el ego pues en la sociedad empiezan a aparecer conflictos pero todavía una cantidad pequeña o limitada vamos a decir hay pecado pero la gente sabe lo que es la verdad todavía sabe lo que es correcto y lo que no pero eso se va perturbando más y más hasta llegar a la etapa del extremo opuesto donde se conoce como Kali Yuga que es donde estamos ahora ahora estamos saliendo de Kali Yuga entrando en Satya Yuga en la de la verdad y entre medias está Krita Yuga donde es la transformación de lo peor a lo mejor de Kali Yuga a la oscuridad a Satya Yuga a la luz en Kali Yuga es en el extremo opuesto donde el mundo entra en un estado de confusión es decir todo aquello que en realidad ataca la naturaleza la sociedad lo acepta como un todo como cosas buenas vamos a decir o aceptables de alguna manera eso es lo que vemos hoy en la sociedad hay muchísimos comportamientos del ego comportamientos antinaturaleza y la gente los acepta como una cosa que está bien y en ese momento es donde surge el conflicto es donde hay más enfermedades que nunca es donde la gente sufre más que nunca a nivel mental aunque haya bienestar material y por esa razón que hay sufrimiento es por la que surge el deseo de volver a la esencia a lo que somos ese despertar aparece el despertar del deseo pero es porque estamos en esta etapa de la oscuridad desde la oscuridad se dice que tenemos que llegar a la verdad y ese es el momento que estamos ahora José cuando uno piensa en las eras enseguida piensa que suerte la gente que ha vivido en Satya Yuga o en Treta Yuga en las mejores eras hay dentro del pensamiento hindú esta idea de que quien alcanza al despertar no regresa no regresa no reencarna no vuelve a aparecer dentro de la concepción del Sahaja está esta realidad una especie de llegar a un reposo absoluto o la idea es dinámica de regresar y volver a surgir en realidad esa cuestión a mí personalmente no se me plantea ¿por qué? porque cuando uno sabe lo que uno es si uno alcanza la experiencia de la conciencia la conciencia tú eres la conciencia eres uno con la naturaleza eres todo eres una fuente inagotable de paz de armonía de amor tú sabes que eres eso sí es intrascendente es intrascendente en ese estado pensar si tienes que volver porque es necesario como para instrumento de la humanidad imagínate nacer en un momento que se necesita igual que han nacido los santos a lo largo de la historia hay santos que ya se consideran iluminados desde que han nacido muchos de ellos no son de un nivel de un estrato superior de espiritualidad pues bien estas personas han venido en un momento particular a hacer un trabajo para la humanidad estas personas ya habían alcanzado ese estado ya eran ese estado pero vienen a hacer ese trabajo ¿por qué? porque es intrascendente cuando uno sabe lo que es eso no va a cambiar yo a veces hago la analogía imagínate que a mí viniese una persona yo soy occidental con la cara clara vamos a decir rosadita bueno español imagínate que viniese una persona y me dijese oye tú eres negro bueno vale no no que tú eres negro que tú eres negro eres negro como el carbón como los africanos digo vale lo único que puede producir en mí es risa porque yo sé lo que soy exactamente igual a nivel espiritual cuando uno sabe qué es la conciencia da igual el volver a entrar en el juego evolutivo el volver a tener a pasar por las experiencias que tengas que pasar claro eso es algo intrascendente esa preocupación por el no volver a encarnar solo surge en el reino del ego el ego en el estado de sufrimiento anhela la iluminación anhela la iluminación para dejar el sufrimiento es un anhelo del ego es en un nivel inferior donde de alguna manera se materializa ese deseo del no volver a encarnar claro la conciencia es conciencia y no cambia cuando eres la conciencia da igual lo que por donde tengas que pasar y José cuando hablabas de personas que regresan completamente despiertas este es el caso de Nirmala Devi que es la maestra la gurú digamos del Sahaja Yoga ella es un ser que ha entrado a este mundo completamente despierta o ha hecho un proceso Sri Mataji es un caso especial es un caso especial en este estrato que decíamos de diferentes graduaciones vamos a decir de nivel espiritual pues Sri Mataji es un caso especial a veces en el mundo del ego es difícil aceptar a una persona como vamos a decir una representación de la energía espiritual pero eso como decíamos es solo en el mundo del ego porque todos nosotros somos una parte de esa misma conciencia de esa misma energía todos lo somos y cuando evolucionamos cualquier persona que tenga anhelo deseo espiritual pues sabemos que hay personas que ya han alcanzado ese estado que pueden haberlo alcanzado y todos nosotros ya lo somos hay personas en la historia de la humanidad que son representaciones de estratos muy elevados del mundo espiritual vamos a decir y hay dos aspectos fundamentales en el mundo espiritual que vamos a decir son el origen de todo lo demás una parte es lo que se conoce como dios padre dios padre es el origen de todo es lo que se conoce en la cultura hindú como sara shiva es el origen de todo es la conciencia infinita no hay nada fuera de esa conciencia todo es esa conciencia todo lo que vemos lo que no vemos lo material lo no material todo es eso conciencia esa es la parte padre eso es simplemente un estado de observar de ser testigo un saksi simplemente observas percibes atestiguas y hay otra parte del mundo espiritual la otra parte es lo que se conoce como energía está la conciencia y la energía si la conciencia es el padre la energía es la madre y la madre es la emanación de la conciencia la conciencia en principio algunas algunas enseñanzas de la creación dicen que en principio solo existía la conciencia era como una nada era una conciencia pero que estaba tan absorta en ella misma que incluso había dejado de observar nada simplemente estaba era pero no observaba nada se había completamente absorbido en sí misma pero en algún momento de la historia esa conciencia decidió que quería ver algo que quería verse sus detalles de alguna manera y en cuando empieza a observar a sí misma aparece la luz de la nada aparece la luz el ser primordial esa luz eso que empieza a observar es la el nacimiento de la energía del aspecto madre es una parte misma de la conciencia y esa energía en ese momento la conciencia decide que desea que se expanda que se expanda totalmente entonces esa energía empieza un movimiento empieza a desplazarse alejándose de esa conciencia y empieza a extender vamos a decir toda su amplitud y en ese desplegar de la conciencia aparece una tercera parte y es lo que se conoce como la creación tenemos la conciencia del padre la energía que surge de la conciencia de la madre y la creación es el hijo el hijo es la creación de esa conciencia y de esa energía y la creación es todo lo que vemos nosotros nosotros los seres humanos en el nivel que estamos ahora en el nivel de evolución evolutivo actual la mayoría de los seres humanos están en el nivel del hijo el hijo es esa creación separada de la madre y del padre ese es el nivel del hijo pero en el nivel del hijo donde estamos ahora vemos por ejemplo fíjate que curioso que estamos en en la semana santa que es la época de la pasión de Jesús Jesús representó el aspecto de hijo en el estado puro es decir el hijo era es la cualidad de la creación la cualidad de la creación que expresa la compasión de la madre y en ese estado del hijo donde el hijo es puro el hijo lo primero que hace es que es uno con el amor de la madre con la energía que se despliega de amor de la madre y desde ahí el hijo alcanza el padre esto es un concepto muy importante madre padre e hijo nosotros somos el hijo José desde el hijo que somos desde el estado del ego tenemos que alcanzar primero la madre para después llegar al padre José cuando haces esta comparación con el cristianismo todos entendemos como padre al padre celestial como hijo es evidente de Jesucristo pero la madre que sería donde está representada en el cristianismo en el espíritu santo o en el cristiano pues ahí es donde vamos porque no te he contestado la pregunta vale vale el aspecto de madre esa energía que salió del padre de la conciencia ese aspecto energético que es todo lo que se ve es decir es toda la manifestación que hay es creación pero todo eso es una parte de la madre surge de la madre y es una parte suya como una célula de esa madre de esa energía siri mataji es de algún modo podemos decir la encarnación de esa energía de la madre que en en la cultura hindú se le llama adhishakti adhishakti es esa madre y kundalini la kundalini que está reflejada en nuestro interior es el reflejo de la adhishakti claro por eso es gracias a 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 kundalini en que se puede despertar kundalini en los seres humanos normales vamos a decir como nosotros porque en la historia de la humanidad hasta ahora el despertar de kundalini era algo que un buscador de la verdad tenía que alcanzar después de renunciar al mundo abandonar su familia su trabajo y todas sus posesiones encontrar a un maestro lo cual era dificilísimo que el maestro te aceptase era aún más difícil que si después de que el maestro te aceptase el maestro fuese verdadero iluminado era aún mucho más difícil y después de que el maestro te hubiese aceptado y fuese iluminado te diese el despertar estas personas estas personas seleccionadas obtenían ese despertar de kundalini que significaba casi su iluminación su nirvana porque eran puras ahora gracias a que Srimatayi representa esa energía de la Adi Shakti ella materializa la energía en el mundo que miles de personas pueden tener el despertar de la energía kundalini a pesar de que su sistema interior no es puro y está lleno de bloqueos y esto ya para acabar con este tema esto es muy curioso porque en India que sabes que hay una cultura de los santos que a veces hay gente que se aparta a vivir aparta del mundo y alcanzan este estado que se conoce como del gurú del maestro de la santidad pues en India hay santos que se reconocían como iluminados que llegaban a decir a sus discípulos cuando iban a ellos pero porque estáis aquí conmigo ha venido la Adi Shakti estos santos no habían estado en presencia de Srimatayi pero de algún modo habían recibido ese conocimiento de que la Adi Shakti había encarnado y decían ¿por qué estáis viniendo a mí? hasta aquí la Adi Shakti es como decir estáis perdiendo un tiempo conmigo ¿no? pues bien ella representa ese aspecto y esto es muy importante en Sahaya Yoga porque este aspecto es el que gobierna Kundalini el corazón central y el Sahasrara la última parte del sistema evolutivo el último chakra podríamos decir José que en el contacto con Srimatayi a través de su fotografía por ejemplo o su contemplación o la meditación en ella por ese fenómeno que en la música se llama simpatía que es cuando haces vibrar una cuerda de una guitarra y vibra la por ejemplo la cuerda Mi y vibra la otra Mi que está afinada en la misma nota aunque esté lejana y no la pulses de la misma manera vibraría o despertaría Kundalini en un ser humano a través de la contemplación de esa encarnación de la Kundalini de algún modo es así fíjate que esto me recuerda de nuevo algunas palabras de Jesús en las que decía para llegar al reino de los cielos tienes que ser tienes que volver a ser como un niño tienes que convertirte en un niño y entonces Nicodemo le decía pero ¿cómo voy a hacerlo? ahora ya soy un adulto voy a volver al vientre de mi madre y entonces Jesús le decía lo que nace del espíritu es espíritu lo que nace de la carne es carne Serima Taji siempre a lo largo de todos estos años ella siempre ha dicho que debemos dar el despertar de Kundalini a todas las personas a toda la humanidad que todos que todos tienen el derecho a recibirlo luego el que lo desarrollen o no es otra parte de la naturaleza pero todos tienen el derecho a recibirlo ¿y cómo funciona? pues funciona con estas palabras de Jesús lo que nace de espíritu es espíritu lo que nace de la carne es carne en principio Serima Taji su papel de Adi Shakti no es sólo el dar físicamente o personalmente el despertar de Kundalini a las personas o incluso a través de su fotografía no, no es ese es mucho más porque ¿por qué funciona a través de la fotografía o a través de ella? es porque primero anteriormente a ese hecho de dar la realización en sí para el despertar de Kundalini ella consiguió para la humanidad la apertura del último chakra el Sahasrara chakra vamos a decir colectivo del Virata el Virata es como el ser que representa toda la creación pues ella realizó la apertura de ese chakra colectivamente Jesús por ejemplo a través de su vida y de la crucifixión y sobre todo de la resurrección él materializó la apertura del acnia chakra en la frente que es el chakra del perdón de la compasión y de la resurrección pues él a través de su vida abrió ese chakra en la humanidad tuvo que representar ese drama para abrir ese chakra a nivel colectivo y que en la conciencia de la humanidad pudiese existir el concepto de que aunque me hagan mal puedo perdonar anteriormente era ojo por ojo y diente por diente es muy difícil comprender que una persona te puede hacer mucho mal y tú debes perdonar es lo mejor pues él representó ese drama Sri Mataji su papel de Adi Shakti fue abrir el último chakra para que hubiese una conexión con el mundo espiritual y esa conexión esa apertura del Sahasrara ha hecho que lo que se conoce como Paranchaitanya Paranchaitanya es la energía sutil la energía sutil en el plano material es decir es la conexión material entre ese mundo espiritual y este mundo que está más material ese es el Paranchaitanya es como una red energética que cubre todo el universo material todos estamos dentro de esa red energética lo que pasa es que no la vemos vemos solo lo material pero hay energía que controla la naturaleza la naturaleza porque funciona así de bien hay una red energética que está conectada que conecta la madre tierra con los árboles con todo lo que existe con el aire hay una red energética que es el Paranchaitanya cuando Sri Mataji abrió el Sahasrara del Virata de la humanidad se produjo el flujo del Paranchaitanya al plano material y es gracias a esa apertura de la Adi Shakti de Sri Mataji que lo hizo en el año 1970 en Nargol en India cerca del mar pues gracias a esa apertura es por lo cual los seres humanos pueden obtener la conexión espiritual de nuevo el despertar de Kundalini antes se decía en las enseñanzas es casi imposible y ahora un ama de casa viene de repente a un curso de Sahaya Yoga y lo obtienen un momento obtienen Irvichara Samadhi un estado reservado a gente que medita de un nivel muy elevado lo obtienen en un instante obtienen un estado de paz y de gozo en un instante porque es gracias todo a la apertura del Sahasrara de la Adi Shakti de Sri Mataji y me quedó pendiente este tema del cristianismo que hacías un paralelo cuando dijiste que el padre es el padre el hijo es Cristo o Jesús y la madre yo te pregunto eso del Espíritu Santo no me queda claro si está encarnada en María o en el Espíritu Santo en sí la Adi Shakti tiene diferentes partes es decir la Adi Shakti tiene fundamentalmente tres partes tres aspectos que son los que se corresponden en realidad con el Ida Nadi Pingala Nadi y Susumna Nadi tenemos Mahakali que es la energía del deseo primordial tenemos Mahasarasvati que es la energía creadora y tenemos Mahalaksmi que es la energía evolutiva la que hace evolucionar pues bien María era un aspecto de la Adi Shakti que era Mahalaksmi era la energía que hace evolucionar y manifestó era también una parte de la Adi Shakti manifestó esa energía que impulsó la evolución a través del drama de Jesús a poder abrir el Acnia Chakra que fue uno de los cambios evolutivos también más importantes después del de Sri Mataji y la apertura del Sasrara el Acnia Chakra es uno de los chakras más conflictivos porque es donde está la energía del ego y del superego y cruzar esa cruz que forman el ego y el superego es lo que simboliza la cruz de Jesucristo pasó esa cruz y llegó a la resurrección que es el mundo espiritual está en el Sasrara pues bien el Espíritu Santo es en realidad la representación de la Adi Shakti el despertar el despertar del Espíritu Santo por ejemplo me acuerdo ahora que vi el otro día la película de Jesús no cuando este San Pablo no perdona San Juan decía que yo os bautizaré con el agua pero él vendrá que os bautizará con el Espíritu Santo pues bien el Espíritu Santo y decía del Espíritu Santo y con fuego pues bien el Espíritu Santo es el reflejo de la Adi Shakti en el ser humano es Kundalini y Kundalini cuando sube es como un fuego Kundalini si lo viésemos energéticamente en Sahaya Yoga tenemos muchas fotografías milagrosas es decir fotografías que los Sahaya Yogis a veces hacemos de los acontecimientos de los rituales y de repente salen energías de aspectos espirituales vamos a decir deidades o bien energías que fluyen de los Yogis o la Kundalini fluyendo en algunas fotografías ha aparecido la Kundalini fluyendo de Yogis como un gran fuego la Kundalini es como si fuese un fuego pero un fuego frío es decir que te refresca no es un fuego que te quema es un fuego que cuando fluye te deja absolutamente fresco por eso se siente una brisa fresca fluyendo y el Espíritu Santo es en realidad el despertar de Kundalini y se siente como ese fuego refrescante es como agua en realidad el agua era el símbolo pero por qué porque es refrescante pero es un fuego Sri Mataji describe hay una poesía muy bonita donde ella describe cuando ella tuvo la experiencia de la apertura de esa rara colectiva y ella sintió que era como un gran horno de fuego fluyendo desde ella hacia todo el universo y de repente cayó como una lluvia torrencial que era ese Paranchaitania fresco fluyendo en todo su interior y hacia todo el mundo por todo el universo José ahora que hablabas de esta brisa fresca dentro del Sahaja Yoga hay una constatación concreta y evidente que tiene que ver con las palmas de las manos con la cima de la cabeza justamente de un frescor o de un aire fresco ¿cómo es esto? La brisa fresca es el Paranchaitania que te hablaba esa energía que es la conexión entre el plano espiritual y el plano material que es una energía pues esa energía es una se siente como una brisa fresca que lo sintieron los discípulos también en un momento es el viento de Pentecostés que hablaba Jesús claro ese viento que sentían los discípulos sobre su cabeza es que por ejemplo en muchas fotografías a los discípulos a los santos se les pinta con una oreola en la cabeza o con unas llamas de fuego todo eso es no sé cómo les vendría a aquellos artistas la inspiración pero es una manifestación de esa Kundalini y de ese chakra del Sahasrara que son como llamas de fuego esa brisa fresca es el Paranchaitania que fluye en el interior del ser humano ¿cómo fluye? pues bien el proceso es Kundalini asciende por el Paranchaitania por el Susumna Nadi cuando asciende por el Susumna Nadi va abriendo los chakras suavemente y según abre los chakras va abriendo el Susumna Nadi cuando se abre el último chakra el Sahasrara en lo alto de la cabeza esa energía que estaba ya ahí empieza a fluir en el interior del sistema nervioso y según fluye se nota como un frescor interior que sale por las manos y de lo alto de tu cabeza también luego y esta es una experiencia objetiva es decir es algo que lo mismo que antes te comentaba que he experimentado como miles y miles de personas han tenido una experiencia positiva siempre del despertar de Kundalini la sensación de la brisa fresca lo he observado como lo han sentido también miles y miles de personas en principio es muy suave pero puede ser casi como agua viva agua que te está corriendo de las manos cuando tú lo sientes esa brisa si tú pones tu mano por ejemplo en una persona que le duele alguna parte de su cuerpo esa energía va dentro toda esa parte interior se le refresca como si le hubiese puesto hielo y no solo se le refresca sino que se le cura se curan los músculos se cura el cuerpo físico espontáneamente es una energía diferente al calor que se utiliza en el Reiki completamente diferente José ¿podrías guiarnos así durante un par de minutos para generar esta experiencia así en nosotros mismos hay una posibilidad de hacer eso ahora? sí, sí perfecto si quieres lo hacemos vale ¿empezamos? sí cuando quieras muy bien pues yo primero os pediría si tenéis la posibilidad cerréis cerramos los ojos un momento y simplemente con los ojos cerrados vamos a hacernos conscientes de que dentro de nosotros puede estar esta energía interior que se llama Kundalini es una energía maternal muy dulce muy amorosa y es una parte nuestra no es algo externo y ahora conscientes de ello vamos a recorrer nuestro sistema parasimpático nuestro Susumna y vamos a empezar en lo alto de la cabeza en el Susumna en el Sahasrara Chakra en la fontanera vamos a sentir esa zona y vamos a dejar que la atención baje hasta la frente y el cerebro a los ojos baja por la nariz por el interior de la boca por la garganta y el cuello los hombros va bajando por el pecho y el corazón nos detenemos un instante en el corazón y nos hacemos conscientes de que ahí hay una chispa de vida lo que hace pulsar nuestro corazón hay vida si se va esa vida el cuerpo desaparece somos esa chispa de vida está pulsando en el corazón ahora de nuevo bajamos hacia abajo hacia el estómago y al abdomen bajamos un poquito más hasta la parte baja del abdomen y un poquito más hasta el hueso sacro donde reside Kundalini esa madre interior y ahora bajamos un poquito más donde nos apoyamos al sentarnos en el muladhara chakra en la base del cuerpo y este chakra es muy importante este centro porque aquí nos hacemos como niños de nuevo para entrar en ese mundo del gozo interior ese mundo de la verdad y simplemente con la atención abajo vamos a decir interiormente dos o tres veces yo acepto mi inocencia la acepto aunque haya podido cometer errores acepto mi inocencia acepto mi inocencia y ahora vamos a de nuevo subir la atención hasta el hueso sacro y ahora ya como un niño le pedimos a esa madre interior madre Kundalini yo no sé nada de ti por favor muévete asciende en mi interior déjame sentirte y ahora dejar que fluya no hagáis nada sentir el interior como fluye por el cuerpo madre asciende dejar que fluya libremente ahora subimos la atención lentamente hasta el estómago madre hazme como un niño pero un niño sabio que sepa hacer lo correcto hazme mi propio maestro dejar que el estómago se relaje solo sin hacer nada y ahora desde el estómago bajamos un poquito a la parte baja del abdomen y aquí en este chakra es muy importante porque está el conocimiento donde nos damos cuenta de la verdad y vamos a preguntar madre ¿quién soy yo? ¿quién soy? ¿quién soy yo? y observar que solo hay paz dentro ¿quién soy yo? ahora la atención va subiendo de nuevo por el estómago y sube hasta el centro del pecho y aquí en el centro del pecho es muy importante porque está la energía de la madre de nuevo la que nos da también los antivirus para protegernos del mal vamos a decir madre llena mi corazón de amor soy como un niño solo quiero sentir el amor puro que soy y durante un instante solo gozar de ese amor dejar que se expanda el corazón y ahora desde el centro del pecho dejar que la atención vaya un poquito hacia el lado izquierdo donde está esa chispa de vida el ser que somos el espíritu simplemente vamos a observar todo el cuerpo a sentir el cuerpo somos testigos de todo el cuerpo desde los pies hasta la cabeza y sintiendo el cuerpo vamos a decir yo percibo este cuerpo soy conciencia no solo el cuerpo y ahora dejamos que la atención suba lentamente hasta la base del cuello y los hombros el visudí madre kundalini déjame sentir que soy uno con toda la naturaleza con todo el universo y ahora dejar que la atención se expanda desde la base del cuello hacia los hombros dejar que se abra el chakra visutí hazme uno con el universo soy una célula del todo y ahora subimos lentamente la atención por el cuello la boca el paladar los ojos la nuca subimos subimos hasta el interior del cerebro y aquí vamos a experimentar el poder de kundalini y vamos a decirle con mucho cariño como un niño madre déjame sentir en mi acnia chakra en mi cerebro la energía de jesús del hijo que yo también soy el hijo de la naturaleza déjame sentir el amor la compasión de jesús y solo observar el silencio interior y dejar que la atención suba hasta la fontanela al sasrara y ahora pedimos como un niño de nuevo como jesús le pediría a su madre madre dame la iluminación déjame sentir la verdad y disfrutada no hay que hacer nada para ser el todo dejar que la atención suba desde la fontanela por encima de la cabeza y desde encima de la cabeza se expanda hacia todo el universo simplemente diciendo que el amor de mi corazón fluya a todo el universo por todas partes y ahora poco a poco podemos abrir los ojos que tal pablo ahora he quedado en otro nivel a otra velocidad me alegro esta práctica José que hicimos ambos y que hará la gente cuando cuando escuche esta charla es una práctica que que es habitual o o es algo que en este momento tú fuiste elaborando te lo pregunto para que quien lo escucha diga bueno voy a tomar esta práctica tal como está y la voy a practicar así sí sí más o menos es una práctica más o menos habitual podemos decir porque en realidad la meditación es aquí tiene una cosa básica de Sahaya Yoga que es conectar con la energía Kundalini la energía interior comprender que es una parte tuya aquí no le estamos pidiendo una energía de fuera ayúdame dame no es una parte tuya uno tiene que aceptar la propia belleza interior para que la belleza se manifieste y una vez que uno contacta con la cosa básica que es la energía del hijo del niño sentirse como un niño y entregarse a esa energía interior luego a partir de ahí bueno pues puedes recorrer los chakras más de un modo de otro puedes concentrarte más en un chakra o en el otro pero ya está la energía Kundalini funcionando en la medida que uno se entrega más es decir más contacta con la energía de la inocencia de ser como un niño inocente pues está simplemente dejándote llevar pues mejor funciona Kundalini cuanto más uno intenta controlar más funciona la energía del canal derecho del ego claro y entonces no es que Kundalini no funcione es que uno le crea un obstáculo a Kundalini entonces no funciona Sahaya Yoga es no hacer lo que pasa es que utilizamos una pequeña terapia que son estas afirmaciones al principio una pequeña terapia porque te puede ayudar a limpiar el sistema sutil que es a través del cual obtienes la experiencia básicamente el proceso consiste siempre en un descenso primero para luego ascender no en realidad en Sahaya Yoga la mayoría de las personas hacen simplemente un ascenso comienzan en el primer chakra y desde el primer chakra ascienden yo he experimentado sobre todo en los últimos años que es una parte muy importante el primero comenzar con la parte del descenso lo hago así porque primero lo escuché en principio en una charla de Serimatayi donde ella comentaba hablaba del último chakra y ella comentó en esa discusión en aquella charla ella comentó cómo funcionaba el ascenso de Kundalini y cómo obteníamos el ascenso y ella explicaba que primero la energía desciende a través de los chakras esa energía decimos del Parantaitania que está alrededor esta energía desciende va penetrando por los chakras por el canal central baja hasta Kundalini y cuando llega ahí Kundalini asciende y en ese caso se producen dos procesos que actúan en los chakras uno es el proceso del descenso del Parantaitania y después el del ascenso de Kundalini los dos trabajan en el mismo sentido y estas afirmaciones José estas oraciones o conversaciones con la Adi Shakti son espontáneas también o sea uno puede decir lo que en ese momento sienta o es algo prefijado es absolutamente debería ser para mí absolutamente espontáneo porque cuando una cosa se convierte en un ritual es decir siempre hacemos esta misma cosa pierde toda energía y todo toda fuerza viva tiene que ser siempre una cosa espontánea y natural cuanto más espontáneo más contactas con la energía de la inocencia del niño y cuanto más intentas tú controlar un mecanismo una técnica siempre evitas el dejarte llevar entonces ese es uno de los de los hándicaps en realidad en Sahaya Yoga porque en Sahaya Yoga vamos desde la energía del niño a la energía de la madre pero la madre es es ya el proceso creativo y ahí hay un montón de mecanismos de instrumentos de herramientas entonces cuando el ser humano utiliza las herramientas y los instrumentos intenta hacerlo a través del ego controlar es decir me explico muchas veces en Sahaya Yoga algunas personas hacen una técnica por ejemplo imagínate enseñamos mira la técnica de decir el nombre de Durga para abrir el chakra del corazón porque Durga representa la energía de la madre que destruye el mal y aquí tenemos donde se crean todos los antivirus del cuerpo para proteger del mal pues decimos aquí 20 veces el nombre de Durga 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 imagínate un Sahaya Yoga nuevo hace esta experiencia y de repente su corazón se expande y tiene una experiencia maravillosa pues bien lo normal es que su ego diga cuando hago esto obtengo esto y entonces va a empezar a practicar esto de una manera ritual día sí día no esta herramienta pierde totalmente la eficacia porque desconectas de la inocencia de la entrega para usar el ego hago esta técnica para conseguir este resultado y esto es completamente anti inocencia anti Sahaya y este yoga es Sahaya espontáneo pero entonces como podríamos abordar la práctica siendo que que en tu página web por ejemplo yoga y meditación sahayayoga punto blogspot punto com yoga y meditación sahayayoga punto blogspot punto com tú presentas diferentes técnicas de meditación uno uno debería que tomarlas como una base y luego dejar que fluyan elaborándolas cada día de una manera diferente o cómo trabajar eso efectivamente ahí yo creo que esta idea de este blog comenzó en principio hace ya varios años porque observé que muchas personas cuando comenzaban la meditación Sahaya se perdían un poco cuando meditábamos con todos juntos como les iban guiando pues les resultaba fácil pero luego en su casa pues se perdían se distraían entonces la idea fue el grabar estas meditaciones donde ellos pueden recibir un poco una pequeña guía que les mantiene la atención un poquito en la cosa y al mismo tiempo aprenden las diferentes cualidades de los chakras las cualidades que bloquean o que te pueden ayudar entonces esta era la idea el servir como una pequeña guía y ayuda pero no es lo único lo ideal es el dejarse llevar pero hay personas yo comprendo que hay personas a las que les gusta mucho dejarse llevar e investigar nuevos caminos en este caso a mí personalmente me gusta descubrir cosas nuevas no me gusta estancarme siempre lo mismo pero hay otras personas a las que les gusta tener algo sólido fijo y seguro y les gusta menos el adentrarse en nuevos caminos entonces bueno puede ser una herramienta que les puede ayudar pero lo básico es la inocencia eso me gustaría que profundicemos porque por un lado tenemos ciertos parámetros que tienen que ver con la India que tú manejas el léxico y el lenguaje quizá una persona está escuchando y dice bueno José conoce mucho de la jerga hindú yo no sé ni lo que es Adashiva ni lo que es Adi Shakti no entiendo esos términos pero soy una persona que quiere conectarse con esto entonces tú hablabas de una inocencia de ser como niño ¿hay un abordaje posible desde esa inocencia que eluda en algún sentido la necesidad de inteligir de conocer demasiado toda esta jerga complicada? Claro por supuesto por eso yo en la conversación hablaba de las dos maneras de abordarlo una es quiere llamarlo Sada Shiva Adi Shakti los diferentes aspectos espirituales o simplemente conciencia simplemente energía la energía lo podemos entender todos es la energía que está en todas partes sabemos que todo está cargado de energía esto los científicos ya lo han demostrado que hay energía en toda la materia energía que en realidad controla la materia es la base de la materia entonces lo podemos abordar como el mundo de la naturaleza que está todo alrededor de la creación nosotros somos una parte es lo que se conoce como el hijo somos una célula de esa naturaleza y entonces la manera de abordarlo sería lo que tenemos que conseguir finalmente para que se produzca el estado evolutivo y el estado de la meditación es la entrega nosotros tenemos que ser como un niño que deja que la naturaleza funcione y simplemente se deja llevar se entrega la entrega es un sinónimo de rendir nuestro ego nuestro ego es el que intenta controlar el que intenta dominar el que intenta conseguir sus objetivos en todo incluso en la meditación y en el camino espiritual pero el camino sahaya es espontáneo es entregarse a la naturaleza es ir comprendiendo cada vez más y más como uno no hace nada nunca hace nada ni cuando te crees que estás haciendo estás haciendo estás manejado por un montón de energías que hay a tu alrededor o en tu interior entonces el proceso es la entrega alcanzar la entrega y para ello es muy importante contactar con la energía del primer chakra por eso es el primer chakra porque es el camino el comienzo del camino y es la cualidad de la inocencia de ser como un niño por lo que en Sahaya Yoga hay una cosa muy importante y es que como antes he intentado explicar tenemos el sistema sutil que utilizamos hay un mecanismo es el camino de la Shakti el camino del poder la madre la energía se le conoce como la Shakti el poder y en el camino de la Shakti se utiliza la energía que es el poder y esa energía fluye por el mecanismo que es nuestro sistema interior entonces en Sahaya Yoga utilizamos ese mecanismo mucho para poder alcanzar la experiencia de la meditación es decir la energía Kundalini funciona objetivamente por los chakras y por los canales de energía si a través de nuestra meditación primero hacemos una terapia que es focalizar como hemos ido haciendo por los chakras la energía Kundalini va allí donde pones tu atención y más cuando expresas un deseo de que sea así pues cuando la energía va allí y limpia ese chakra espontáneamente según vas ascendiendo vas entrando en diferentes estados meditativos no sé si habrás observado pero la meditación que hemos hecho se podía sentir paz no solamente cuando estábamos en el último chakra sino ya desde el primer chakra cuando contestamos cuando decimos acepto mi inocencia ya ahí se puede tener una primera experiencia una primera experiencia del estado meditativo es a través primero del mecanismo y de la herramienta que es el sistema sutil nuestra atención nuestro deseo pero luego cuando eso funciona ya alcanzan la experiencia en el nabi chakra en el estómago otra experiencia meditativa diferentes pero a través del mecanismo de la shakti normalmente en los distintos sistemas meditativos por ejemplo orientales hindúes existe algún tipo de iniciación que se entiende que con el toque del gurú con el toque de quizá algún representante del gurú se abren ciertos centros de energía se posibilita un avance mayor dentro del sahaja según tú lo presentas se trata de que cada uno por sí mismo haga esta práctica como un niño inocente y espontáneo pero hay a la vez esto también porque tú hablabas de reuniones hablabas de grupos de rituales sí por supuesto la iniciación es ese primer despertar de kundalini que decíamos la realización del ser hoy en día gracias a aquella apertura que te hablaba del sangrara colectivo pues la gente lo puede sentir en su casa simplemente escuchando estas palabras y practicando la meditación lo pueden llegar a sentir perfectamente pero hay normalmente este despertar esta iniciación se hace en persona cuando estaba Sri Mataji presente pues ella daba programas públicos conferencias en todo el mundo yo por ejemplo fui afortunado una de las pocas ocasiones que vino a España fue cuando recibí mi iniciación en Madrid en un teatro y los ajayayoguis lo hacemos a través de nosotros llamamos cursillos o reuniones de meditación donde la gente que quieren conocerlo vienen por primera vez y los ajayayoguis simplemente a través de esta meditación dan esta iniciación estando presentes porque cuando se está presente con una persona que tiene el despertar de Kundalini esto se comunica a nivel sutil simplemente estando presente es por eso por lo que vuelvo a las palabras de Jesús lo que nace de espíritu es espíritu para tú tener el despertar de Kundalini es imprescindible que la persona que te lo da lo tenga claro incluso aquí a través de la distancia meditando juntos si la persona lo tiene lo puedes tener si no lo tiene imagínate que hubiese una persona mucho más avanzada a nivel que yo a nivel de conocimiento de los chakras incluso de experiencia vamos a decir pero no tuviese su Kundalini despierta un santo mucho más santo que yo vamos a decir pero que tuviese su Kundalini despierta pues bien las personas no podrían tener el despertar de Kundalini aunque esa persona fuese muy elevada que tuviese todos sus chakras perfectos pero si no se ha activado la Kundalini en el susumna si no hay esa conexión en el parasimpático donde está desconectado no se puede tener por eso en Sahaya Yoga hacemos esas realizaciones y luego hay otros trabajos que hacemos que a mí me gustan mucho personalmente he tenido experiencias maravillosas y es darle a realización esta iniciación en la calle donde simplemente ponemos un cartel grande con el sistema sutil de los chakras y la gente que para por las calles les damos el que lo quiere el despertar en la calle y es impresionante la experiencia que tiene la gente de pie en medio de la calle del ruido de repente tienen una experiencia impresionante pero como como es eso José como haces viene la gente caminando si vienen caminando por la calle y les digo oye mira que estamos haciendo un ejercicio de meditación muy sencillo y gratuito quieres probar pon tus manos así hacia mí y ellos ponen sus manos cierra los ojos pon la atención en tu interior y di a tu energía interior madre dame paz dame gozo y según lo dicen con mi mano derecha en la cual noto ese flujo de frescor que te decía que fluye muy fuerte cuando lo sientes muy fuerte y tú lo haces en persona vamos a decir físicamente frente a otra persona esas vibraciones fluyen al interior de su kundalini y su kundalini sube con muchísima más fuerza porque lo estás haciendo no a nivel solo sutil sino hay una conexión ahí muy directa entonces cuando yo subo la mano a lo largo de su columna no necesito tocarla solo en distancia hasta lo alto de su cabeza inmediatamente la persona entra en un estado meditativo a veces muy profundo de hecho a veces le digo a la gente ya puedes abrir los ojos y no las abren yo he tenido experiencia me acuerdo en Londres una vez que lo hicimos en un parque y había un niño de unos 12 años un niño recuerdo era hindú y se sentó estábamos haciéndolo ayer en un parque esta realización y le subimos la energía con la mano inmediatamente el niño entró en un estado de meditación profunda que estuvo dos horas sin moverse venían sus padres y le empezaban a gritar al oído vamos que nos tenemos que ir y el niño se volvió absolutamente sordo estaba en meditación profunda no solamente estaba en meditación profunda su energía subió de tal modo que cuando yo me acercaba a él a subirle de nuevo la energía no se la subía yo a él me pegaba una subidona a mí que parecía que iba a volar claro es decir hay una iniciación real que se produce también de esta manera cuando era con Sri Mataji físicamente en persona pues esto era todavía mucho más potenciado mucho más yo por ejemplo te puede si ahí tenemos un instante podría contar la experiencia que tuve con Sri Mataji si sería muy bonito pues yo cuando fui al programa de Sri Mataji en el año 94 me dieron un follotito que me dijeron vas a tener el despertar del Kundalini y yo cuando leí aquello los ojos me hacían chirivitas digo como es posible el despertar del Kundalini si llevo leyendo que esto es la panacea lo que te lleva lo que te da todo y bueno esto es vamos impresionante y Sri Mataji llegó empezó a dar su conferencia bueno yo noté muchas cosas pero lo que noté más fuerte fue después pero según ella hablaba yo empecé a pensar uy pero esto es demasiado bueno para mí esto es el despertar del Kundalini ¿cómo voy a conseguir yo esto si tengo que ser puro? y entré en un estado de depresión iba entrando pero muy muy rápido era como que me caía en un agujero pensando que iba a perder la oportunidad de mi vida yo llevaba años buscando el despertar del Kundalini no el despertar solo información bueno pues según entré en ese estado de depresión llegó un momento en el que yo sentí yo quiero morirme ojalá que pudiese desaparecer del mundo y en ese instante cuando estaba en ese estado de depresión profunda Sri Mataji fíjate que yo estaba en el medio de la sala en medio de 500 o 1000 personas ella paró la charla que estaba dando me miró a los ojos y en ese momento que ella me miró era como que se detiene el tiempo entras en un estado más allá del tiempo todo desaparece de tu alrededor ella se quedó mirando en mis ojos muy profundo y en ese momento simplemente me hizo una sonrisa muy dulce y me hizo un gesto diciendo sí y en ese momento yo mi ser interior percibió ella sabe lo que yo siento sabe que tengo esta inquietud de que voy a perderlo y ella me ha dicho que no que lo voy a tener que no lo voy a perder y con ese gesto y esa sonrisa el estado de depresión era como que se fue completamente y subió una oleada de gozo que me transformó completamente y en ese momento yo me di cuenta mi ser interior se dio cuenta no sé quién es esta mujer no tengo ni idea pero yo sé a ciencia cierta que esta mujer sabe lo que pasa en la cabeza lo que están pensando todas estas personas que hay aquí lo sé no solo no solo sé que ella lo sabe sino sé que ella tiene el poder de con una sonrisa transformarla completamente que experiencia fuerte José que te haya mirado a ti y que haya generado todo eso dentro de un lugar con tanta gente eso ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido yo sobre todo porque fue la primera porque es ir del infierno ella de algún modo me llevó la experiencia de ir al infierno que era como yo me sentía interiormente todas mis debilidades mi falta de autoestima mi falta de confianza en mí mismo mis temores me llevó del infierno al cielo porque el estado en el que ella me transformó con la sonrisa era completamente desconocido para mí era un estado completamente diferente era un estado de plenitud de sí lo merezco puedo ser eso lo soy eso fue impresionante y esto para mí fue un regalo añadido no sólo por la experiencia en sí sino porque gracias a esa experiencia tuve la posibilidad de establecer una relación con Sri Mataji desde el primer día de apertura yo no sabía quién era ella yo a mí estas palabras de Adisakti yo había leído muchos libros y tal y cual pero no quería entrar ahí yo simplemente sabía que ella era un poder de mucho amor de mucha compasión y un poder muy grande entonces esto me hizo abrirme y a partir de esa apertura cada día que yo meditaba frente a su fotografía había una conexión esto es muy importante la conexión con el maestro es muy importante y Sahaya Yoga también la apertura el link que te comunica ahora José tú hablabas de que cuando alguien que tiene despierta Kundalini te toca o con este audio donde tú mismo guiaste esta meditación tú puedes con ese efecto de simpatía de vibración puedes hacer despertar el Kundalini en el receptor supongamos que esto ocurre la persona siente ese despertar pero luego como sus propias cuestiones su ego va actuando también por inercia descubre que a los pocos días medita pero ya no es lo mismo debería renovar ese contacto con quien tiene despierto Kundalini a través de un audio o en persona o debería simplemente con inocencia seguir trabajando esa apertura que maravilla Pablo siempre das en el clavo mira es exactamente lo que ocurre porque primero esa primera iniciación vamos a decir ese contacto es muy importante pero después ocurre exactamente lo que tú estás diciendo la Kundalini no olvidemos finalmente es una energía que está fluyendo en el sistema nervioso es una corriente energética que fluye en el sistema nervioso pero el sistema nervioso es ese mecanismo son los chakras que son nudos de nervios y cuando hay bloqueos eso impide ese flujo de la energía si una persona por ejemplo después de su iniciación tiene un conflicto con uno de sus chakras imagínate es una persona temerosa y le ocurre un acontecimiento en su vida que le cierra el corazón y hace sentido ese temor pues cuando su corazón se cierra se pierde esa conexión en su summa en el canal central inmediatamente no va a alcanzar la experiencia de la meditación al contrario cuando se pone a meditar todo eso le aparece en la mente todos esos temores todas esas preocupaciones entonces se vuelve difícil muy difícil meditar porque de hecho es es enfrentarse a la dificultad y es mayor sufrimiento entonces ¿qué es lo que necesita esa persona? necesita necesita una reconexión necesita que a través de la ayuda de otra persona ya que lleva un tiempo practicando que puede canalizar esa energía cuyo sistema central está más abierto y puede ayudarla a eliminar el bloqueo a través de ella pues a través de esa ayuda liberar ese bloqueo que se ha creado y volver a conectar a reconectar eso es muy importante al principio hasta que se logra establecer ese primer estado de realización que decía despertar de kundalini nosotros lo llamamos realización del ser no es la realización total de saber que uno es el espíritu la conciencia no es realización del ser despertar de kundalini pero esto hay que establecerlo en principio es solo un despertar si este despertar lo consiguiese uno de los buscadores antiguos de estos que abandonaban la familia llevaban una vida de penitencia renunciaban a todo y hacían un montón de trabajo sutil para ellos tendrían la realización el establecimiento de la realización el estado de Nirvichara Samadhi y posiblemente el de Nirvikalpa Samadhi de un golpe con el despertar de kundalini porque su sistema estaría puro pero en la vida moderna la gente que viene en esa calle yoga son gente de la calle yo por ejemplo doy cursos en Londres que es donde trabajo trabajo en Londres y tengo la familia en España entonces voy y vengo pero los cursos los doy más allí pues allí en Londres la gente te viene de la calle y vienen cada uno de una manera vienen con un montón de conflictos interiores al igual que cuando lo hacían en Madrid entonces estas personas no pueden su experiencia normalmente al principio es solo momentánea tienen que establecerlo y para ello es necesario esa reconexión en principio nosotros recomendamos al menos una vez a la semana meditar colectivamente con otras personas que ya lo hacen y supongamos para hacer un caso concreto yo vivo en no sé en Barcelona en Asturias en Cantabria en no sé Andalucía y digo necesito esta conexión con alguien que por lo menos al inicio me dé ese empujón como para poder empezar y generar ese despertar esa nueva inercia ¿dónde encuentro a alguien así? más allá de este mismo audio o conectarse contigo que es algo que pueden hacer a través de tu página web sí yo siempre siempre es un placer el compartir a nivel espiritual compartir es el sentido a nuestra vida porque esto no es una cosa de uno ¿no? cuanto uno más profundiza más la vida se convierte en los demás yo fíjate ayer me acordaba de otra también de la película de Jesús y era muy bonito porque decía que cuando uno asciende se tiene que convertir en el siervo el maestro en realidad no es el maestro que es el que al que se le adora el maestro en realidad es el siervo de los demás toda su vida toda su energía es para ayudar entonces para mí en mi pequeño nivel donde estoy no voy a decir de un gran maestro pero en mi pequeño nivel de mi pequeña experiencia si puedo ayudar a alguien es un verdadero placer y además hoy en día esta energía hay personas que la están sintiendo sin necesidad del tener que ir recurrentemente a un centro de meditación sahaya porque a lo mejor no lo hay en su lugar donde viven entonces esta energía este movimiento es tan importante es un acontecimiento tan grande en la vida humana que todo el universo conspira para ayudarte entonces si tú no tienes la posibilidad a través online de hacerlo online de cursos online que hay de sahaya yoga que se pueden hacer uno puede tener incluso mayor experiencia que asistiendo a los cursos claro igualmente también están los videos de Sri Mataji que quien quiera puede acceder a ellos a través de YouTube y tener de primera mano la enseñanza efectivamente videos en YouTube hay 500.000 de Sri Mataji y ahí verdaderamente hay un conocimiento muy muy profundo que en principio no llega de una manera gradual porque los videos de Sri Mataji tienen una característica y es que a medida que uno va profundizando más y más empiezas a percibir nuevo conocimiento en conferencias que ya habías oído anteriormente pero que te había pasado desapercibido cuanto más creces niveles nuevos de comprensión y conocimiento alcanzas vamos a aclarar que Sri Mataji para quien la quiera buscar es Sri Mataji Nirmala Devi que es la manera de poder encontrar y diferenciarla quizás de otras Sri Mataji porque es una denominación habitual en la India Sri Mataji y también decir que Sahaja se escribe con J Sahaja sería para quien lo quiera escribir y buscar que sepa que es con la letra J José si alguien se quiere comunicar contigo entonces más allá de entrar en tu página ¿hay ahí algún elemento una pestaña de contacto o tiene que escribirte a un correo puntual? Sí pueden escribirme un email y ahora en este momento no sé si tengo mi móvil también puesto pero si no pues bueno luego a través del email pues siempre podemos luego contactar por teléfono si les apetece hablar sin ningún problema me gustaría que definieses así ya para ir terminando la práctica que una persona tú suponte alguien está escuchando esto y dice bueno me encantó me encantó la práctica que nos dio José pero quiero saber cuál es la esencia de esa práctica qué es lo que debería aplicar cada día y de ahí según lo que yo sienta ir abriendo mi corazón y haciendo variaciones pero cuál es el esqueleto qué es lo que debo hacer siempre sí bueno ya aprovechando esta pregunta creo que siempre es importante mantener la esencia de las cosas y Sahaya Yoga tiene una esencia y la esencia y la esencia de Sahaya Yoga es la energía del amor porque este es el camino como decíamos de la Shakti la Shakti de la energía de la energía que nació de la conciencia que es el universo que es la creación que es la naturaleza muy bien pues esa energía finalmente en esencia es el amor esta energía surge de lo que se conoce como Bhakti Bhakti es el amor que esa misma energía que ha surgido de la conciencia tiene hacia la misma conciencia por su misma pureza y belleza surge espontáneamente el amor que es un amor que es adoración podemos decir pues bien esa energía del amor es la esencia de la Shakti y Sahaya Yoga es el camino de la Shakti despierta la Shakti nos conecta con la energía de la Shakti la energía de la Shakti que es el Paranchaitania fluye en nosotros y desde ahí nos aproximamos a la conciencia pues bien el amor es la herramienta es la esencia de Sahaya Yoga eso es lo más importante el amor el amor es esa energía esa energía del amor está en el aire ahora mismo a nuestro alrededor está en la tierra vibrando está en cada célula de nuestra piel de nuestro cuerpo está en nuestro pensamiento en el interior lo más profundo está en nuestro corazón está en todas las partes ese amor está ahí y Sahaya Yoga cuando despierta Kundalini que es el reflejo de esa misma energía de amor cuando despierta te conecta te conecta con la fuente y ese amor empieza a cuidarte ese es el amor que sentí yo con esa experiencia que te conté yo hacia Sri Matayi como me conformo pues eso es lo más importante si uno se da cuenta de estas dos cosas primero uno tiene que acercarse desde la inocencia dejándose llevar confiando en esa energía de amor que está dentro de ti que está a tu alrededor y después uno es consciente de que eso es hacia donde tenemos que ir hacia ese amor con eso es simplemente dejarse llevar es cerrar los ojos y con sinceridad como un niño decir madre aquí estoy déjame sentir y luego puedes utilizar las diferentes meditaciones utilizas el recorrido de los chakras utiliza las frases utilizas un modo de vida intentar ser más amoroso menos rencoroso perdonar sentirte satisfecho con lo que se te da hay una multitud de cualidades que refleja un modo de vida que es el modo de vida que te ayuda a mantenerte en equilibrio con la naturaleza y a mantenerte tú en un estado de paz y de armonía y de gozo pero aparte de ese modo de vida nunca perder la esencia y el modo que es desde la inocencia José cuando cuando en el pasado estaban los sabios o la gente en las tradiciones antiguas viviendo más en contacto con la naturaleza estas prácticas conllevaban un modo de vida muy afín y muy tranquilo como estás describiendo con el perdón con el tratar de estar atento al otro mucho más fácil creo yo porque bueno estaban en un ambiente mucho menos artificial pero hoy en día siglo XXI con Netflix no sé el centro comercial el partido de fútbol la sexualidad por todas partes la familia los compromisos ¿cómo debería ser la vida de alguien que quiere hacer un cambio realmente profundo con respecto a esas cosas que son ineludibles están ahí si uno no no ve no sé Netflix lo ve el otro familiar que está en la casa ¿cómo convive un Sahaja Yogi con eso? Pues ahí está la cosa ahí está la cosa verdaderamente porque es muy difícil el alcanzar un estado que estamos supongamos llamémoslo así un estado de pureza interior donde simplemente te limpias de la basura que te rodea te mantienes en lo que tú eres es muy difícil eso cuando como tú dices a tu alrededor permanente se está proyectando esa energía que te ensucia de alguna manera que ataca esa esencia pues es muy 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 difícil es podríamos decirlo así misión imposible si no fuese por el despertar de Kundalini porque toda esa energía del Paran Chaitanya está activa como nunca en el mundo ha estado activa en otras épocas esa energía no estaba así activa está activa solo en un corto periodo de tiempo en el Krita Yuga en la transformación de Kali Yuga a Satya Yuga por eso somos por un lado individuos en este momento que estamos en una situación difícil en la evolución de la humanidad donde hay muchos conflictos pero estamos en el mejor momento para el buscador espiritual porque estamos en ese momento de transformación y es eso es donde hay jugo en esa transformación si solo estuviésemos en el estado de la dicha podría llegar a aburrirte de la dicha quizá por eso en algún momento la conciencia decidió empezar la creación después de milenios y milenios contemplándola nada y la creación implica llegar a apartarse para luego volver y ahora que estamos tan apartados esa transformación es muy bella por eso Sahaya Yoga el despertar de Kundalini es la herramienta especialmente diseñada para estos tiempos modernos porque es una conexión con el plano sutil con el plano de la pureza y poder mantenerte en el plano de la pureza aún estando físicamente en este plano pero eso tiene que ser a través de la conexión de tu Kundalini conectándote con la fuente te lo decía José también porque mucha gente que hace práctica meditación o algún tipo de práctica espiritual a veces acusa el conflicto con su familia es decir alguien se hace no sé budista evangélico o empieza a practicar simplemente meditación o va a yoga a una práctica de yoga habitual y luego los familiares lo empiezan a mirar como eres un bicho raro que es lo que estás haciendo te han metido ideas en la cabeza ¿cómo se vive esa compatibilidad o incompatibilidad con esa familia? ¿qué debería ser uno? ¿tratar de hablar? ¿convencer? no eso es también un tema importante porque es uno de los conflictos que se encuentran los buscadores de la verdad sobre todo al comienzo y es que la familia muchas veces no comprende les entra el temor se han metido en una secta ¿qué es esto? ¿qué va a pasar con este chico? no comprende que la vida hay que trabajar que hay que hacer estas cosas que tiene que olvidarse esas tonterías bueno pues es un tema muy importante y la cuestión según mi experiencia en mi experiencia yo intenté hacer lo que tú dijiste que es hablar convencerles hacerles ver que es una cosa buena que tal y cual pero cuanto más uno intenta ese camino más obstáculos se puede encontrar y volvemos a la película de Jesús que estuve en el otro día una de las cosas que decía en el discurso de la montaña no les deis de comer las perlas a los cerdos porque primero se van a romper los dientes y luego te pueden morder van a ir en contra tuya porque no están preparados para digerirlo entonces simplemente hay que respetarles y la manera en que uno va a ser aceptado es si tú verdaderamente creces en esa nueva personalidad en esa nueva personalidad transformada donde ellos van a ver el amor van a ver la compasión van a ver la comprensión hacia ellos que quizás todavía no lo comprenden por ejemplo en mi caso te voy a decir cómo fue mi padre por ejemplo y mi madre tenían miedo y se habrán metido en una secta porque son personas vamos a decir de otra generación y tenían ese miedo y además a Jaya Yoga pues a veces alguna gente lo puede atacar de esa manera bueno pues la cuestión es que mi padre después de de esos primeros intentos míos de convencerle de explicarle que él no lo aceptó después de apenas un año practicando una cosa así un día hablando con mi padre me dijo lo siguiente yo no sé lo que estás haciendo pero sea lo que sea tiene que ser bueno ¿por qué? pues porque yo con mi padre tenía una relación muy mala siempre que hablaba con él discutía hasta que un día trabajando mi propio corazón derecho que es donde está esa cualidad de la relación con el padre un día le dije mira papá papá yo no me da igual como seas hay algunas cosas que a lo mejor me gustan más o menos pero solo soy una cosa tú eres mi padre y yo sé que tengo que respetarte y tengo que quererte te quiero como eres y te acepto como eres y cuando yo le dije con mi padre a mi padre se le caían las lágrimas porque nunca se podía esperar eso de mí y entonces después un tiempo me dijo no sé lo que hace pero bueno mi madre se fue transformando hasta que incluso tiene la realización y ella medita ella medita sola en su casa porque ella es mayor pero también lo hace es decir que se puede transformar pero no dándole perlas al cerdo sino tú conviértete y entonces ellos lo verán entonces se prepararán José cuando hablas de esto del corazón de la derecha que es el padre o cuando hablabas de los nadis que el derecho es el ego el izquierdo lo emocional si alguien quisiera empaparse digamos de esta terminología o entender que el padre es el padre celestial que el hijo es Cristo ¿dónde podría leer acerca de esta información que es propia del Sahaja? Bueno hay muchas hay algunas páginas de internet donde podéis encontrar está sahayayoga.es luego en mi blog también hay muchas entradas sobre todo si vais a las entradas antiguas primeras pues hay ahí bastante explicación así de los diferentes aspectos y luego hay alguna página muy buena en inglés y tenéis la posibilidad que es freemeditation.com si alguien tiene la posibilidad de leer en inglés Bueno o no hay problema tampoco porque con estos navegadores como el Chrome y todo eso tú le das a traducir y te la traduce entera Entonces ahí podrían verlo por ejemplo en freemeditation.com creo que incluso tiene una versión en español ahí hay un curso online que es muy recomendable muy sencillito tenéis meditaciones grabadas tenéis vídeos está muy bien estructurado y se llama freemeditation.com Muy bien quisieras José para despedirnos dar algún mensaje final o alguna cosa que te haya quedado en el tintero que quieras transmitir antes de despedirnos de cerrar Sí Bueno yo simplemente me gustaría recalcar que Sahaya Yoga es una parte de este movimiento evolutivo que hay en el universo es una parte de la naturaleza es una parte muy importante porque es la parte que nos va a ayudar a dar ese salto esa conexión con ese plano que no está accesible para nosotros el problema del mundo espiritual y el mundo material el mundo del ego y del espíritu es que son planos diferentes de existencia planos diferentes de conciencia y no tenemos acceso a esos planos incluso muchas veces los buscadores de la verdad pues intentan alcanzar el plano de la conciencia del espíritu y se convierte solo más en una proyección mental es solamente una proyección de su mente donde piensan soy el espíritu soy el ser soy el ser pero en realidad es una proyección no es la realidad no hay realidad ahí entonces Sahaya Yoga es el mecanismo de la naturaleza que nos ha nos ha vamos a decir construido como seres humanos así es decir Kundalini está en nosotros en el hueso sagrado por eso se llama sagrado hueso sacro claro está ahí es una energía real que fluye por el sistema nervioso a través del sistema nervioso percibimos el mundo y nos percibimos a nosotros entonces cuando energía Kundalini despierta en ese canal central decimos fluye por el sistema nervioso y alcanza el cerebro el cual solo puede ir por ese canal central nos va iluminando nos quita la basura de encima todas las falsas ideas poco a poco y nos da una experiencia del otro plano del plano al cual no teníamos acceso desde el primer día cuanto más confíes en ti mismo cuanto más te aproximes desde el niño interior y no intentando controlar desde el ego mejor te funcionará pero es algo absolutamente mágico si le das la posibilidad es absolutamente mágico muy bien José muy bien un mensaje espléndido porque además nos ha llevado no solamente a entender el proceso de fondo sino que nos has dado una muestra con una práctica nos has contado experiencias personales íntimas realmente de tu propio despertar y hasta nos has contado cómo aplicarlo a la vida cotidiana quisiera antes de despedirnos volver a citar tu página tu blog que es todo junto hay que poner todo junto yoga y meditación sahashayoga todo eso junto punto blogspot punto com yoga y meditación sahashayoga punto blogspot punto com ahí ese es el blog de José ahí pueden conectarse con él y además leer un montón de entradas de pestañas que tiene desde prácticas desde partes teóricas mucho material para acceder inclusive ahí hay enlaces a videos de de Srimatají Nirmala Devi también bueno quiero agradecerte José por esta charla que hemos tenido y por bueno por disfrutar yo mismo de escucharte y de aprender tanto gracias Pablo la verdad es que es un placer hablar contigo siempre porque sabes conducir la conversación justo a los puntos adecuados bueno te agradezco te agradezco mucho por eso ya volveremos a hablar cuando quieras y bueno les recuerdo que esta es una una charla que hemos tenido que es una producción especial para Radio Unión 107.9 en Murcia Radio Unión les recomiendo una app una aplicación que pueden descargar ya sea desde el Play Store o desde también los repositorios de Apple de Radio Unión para poder tener acceso al a la programación en streaming es decir en vivo poder estar escuchando la radio donde quiera que estén así que bueno soy Pablo Veloso y hemos tenido una hermosa charla con aquí con mi amigo José Mateos un abrazo para todos y nos encontramos en la siguiente ocasión hola queridos amigos bienvenidos de nuevo al rincón de meditación Sahaya hoy quería hablaros durante unos minutos de lo que se conoce como Nirvikalpa Samadhi Nirvikalpa es un estado de conciencia que al cual tenemos que ascender todos nosotros si al comienzo cuando comenzamos a practicar la meditación Sahaya lo primero es tener el despertar de nuestra energía espiritual Kundalini la cual nos lleva a un estado de paz de armonía de silencio interior el siguiente estado sería lo que se conoce como Nirvichara Samadhi donde se establece la conciencia sin pensamiento podemos mantener ese estado de absoluta paz mental durante algún tiempo y el siguiente estado el estado que para mí considero es el verdaderamente importante alcanzar para nosotros es el que se conoce como Nirvikalpa Samadhi Nirvikalpa significa sin dudas y este estado de no dudar en principio se refiere a nosotros mismos no dudamos de lo que somos en esencia antes del estado de Nirvikalpa hemos estado viviendo identificados con el cuerpo con la mente con el pensamiento con nuestras ideas con lo que nos han enseñado los condicionamientos que tenemos en nuestro interior creemos que somos eso pues bien en el estado de Nirvikalpa esto cambia seguimos siendo conscientes de todo ello incluso mucho más conscientes de antes lo conocemos en mucha más profundidad como es nuestra mente como nos afecta como nos hace reaccionar de un modo o de otro porque nos sentimos de una manera o de otra depende de cómo es nuestro sistema energético nuestro estado energético pero ya hemos realizado que no somos eso esa no es nuestra verdadera esencia y cuál es esa esencia esa esencia es la energía primordial que está todo alrededor nuestro la energía de la naturaleza que si observamos está siempre la naturaleza en perfecto perfecta armonía en un estado de equilibrio en un estado yo diría de gozo y de amor esa energía de armonía y de amor es nuestra esencia la esencia de los seres humanos eso es lo que somos pues bien al comienzo de la práctica sahaya ya tenemos esa experiencia esa experiencia del amor puro del gozo interior de la armonía interior ya tenemos esa experiencia pero el estado de nirvikalpa significa que hay un elemento más que se une a la experiencia y ese es el conocimiento la unión del conocimiento con la experiencia hace materializar el estado de nirvikalpa en nosotros y como se produce pues bien es simplemente darse cuenta de que ese amor que sentimos cuando estamos en meditación ese estado de gozo interior podemos decirlo un estado en el cual hay un deseo profundo y verdadero de armonía hacia el universo por todas las demás personas que nos rodean por todo lo que nos rodea pues bien ese deseo puro de amor por todos ese amor puro cuando alcanzamos el estado de nirvikalpa nuestra conciencia que es el espíritu se funde completamente con esa energía esa energía primordial que es la energía de la madre es la energía kundalini es la energía que se refleja en nuestro corazón como ese amor en el estado de nirvikalpa experimentamos ese amor ese amor que ya sentíamos antes en muchas meditaciones antes del estado de nirvikalpa sentíamos ese amor fluyendo en nosotros pues bien la atención se focaliza completamente en ese amor se absorbe la conciencia que es el padre dentro de nosotros el espíritu se funde con la energía el amor la madre y en ese momento cuando se produce esa fusión en ese momento nos damos cuenta recibimos el conocimiento nos damos cuenta de que ese amor que ya sentíamos es la energía pura de la naturaleza de la madre divina ese amor fluye dentro de nuestro corazón está fluyendo de nosotros no es un amor que nos viene de fuera sino que está fluyendo desde nosotros hacia afuera cuando la conciencia percibe que ese amor fluye de nuestro propio interior puede darse esa puede saltar esa chispa del conocimiento que nos transforma para siempre mapa nos lleva al estado más allá del sufrimiento y es simplemente darse cuenta ese amor fluye de mi interior de mi corazón ese amor es la madre divina por tanto si ese amor es la madre divina y fluye de mi interior de mi corazón mi corazón es esa madre divina es una célula de esa madre divina mi corazón es eso en ese momento cuando la conciencia se da cuenta de que esto que estoy sintiendo es lo que soy yo soy eso en ese momento todo cambia para siempre en nuestro interior ya da igual lo que digan los demás lo que nos puedan llamar da igual los acontecimientos que la vida pueda traernos da absolutamente igual porque ya sabemos lo que somos el amor puro de la madre divina esa es nuestra esencia cuando se produce este hecho que nos damos cuenta de que ese amor que estamos sintiendo es nuestra esencia en ese momento todo cambia ya no podemos volver a preocuparnos por nada porque bien si nuestro corazón es esa madre divina y esa es nuestra esencia que malo nos podría pasar que podría salir mal qué temor podría yo albergar a este pequeño cuerpo a esta mente le pueden pasar muchas cosas pero a la chispa la energía de la madre divina que es todo el universo todo está dentro de ella qué mal le podría ocurrir por eso en ese momento en el que la conciencia nuestro espíritu se hace uno con ese con el amor con el amor puro que es la madre divina y nos damos cuenta de que esa energía de la madre esa luz de la madre es nuestro corazón es nuestra esencia ya nunca podemos estar separados de ella porque es lo que somos una célula de la adi shakti una célula de la adi shakti de la madre divina es todo lo que nos rodea los pajaritos que cantan las flores a nuestro alrededor la madre tierra el aire el mar todo es una parte de la adi shakti y cada uno de nosotros también lo somos entonces porque habríamos de preocuparnos no deberíamos gozar simplemente cada instante seguros de que todo lo que nos van a pasar son solo bendiciones este es el estado que se conoce también como el estado del gurú que se describe también como el estado de kalyan donde todo son bendiciones incluso si alguna cosa que aparentemente mala nos pudiese pasar la persona que ha alcanzado nirvikalpa sabe que todo son bendiciones lo acepta y todo se transforma en positivo no hay mal que le pueda atacar por eso es por lo que yo lo llamo el estado más allá del sufrimiento pero no nos confundamos porque alguna persona podría pensar bueno esto ya es el final del camino la iluminación lo que se conoce como nirvana pues no es solamente un escalón mal más en la evolución humana un escalón el primer escalón fue el segundo nacimiento el nacimiento del espíritu el despertar de kundalini el segundo escalón fue establecer nirvichara en el cual podemos entrar en el estado de la paz y de la armonía con la naturaleza cuando focalizamos nuestra atención este tercer salto nirvikalpa es cuando ya somos uno con la energía de la naturaleza absolutamente y percibimos aún nuestro ego nuestro super ego todos los bloqueos en nuestros chakras que podemos absorber de fuera simplemente pero no somos eso por eso es un estado más allá de los bloqueos porque eso no lo somos somos el amor de la madre y después falta el último salto que es lo que se conoce como realización de dios ese es un estado más allá todavía un estado que no os puedo describir porque no lo he alcanzado pero si he percibido atisbos es el poder estar en el estado de éxtasis del bhakti adorando la presencia del padre la conciencia pura en cada una de las personas a nuestro alrededor nirvikalpa es la conciencia sin dudas de nuestra propia esencia y el reconocimiento de esa esencia en las encarnaciones y los santos y el estado de nirvana es el reconocimiento de ese estado en todos los seres ya sean aparentemente positivos o negativos un abrazo para todos